Bayer CropScience presenta Amigos de Tierra Fértil, este es el último programa del año 2016 Es un resumen preparado para que ustedes lo disfruten Acompáñenos Vamos a presentarles un segmento de un programa muy interesante, muy bello Acerca del manejo del ganado cerril en la zona de Ameca, Jalisco Acompáñenos Amigos de Tierra Fértil, hoy vamos a platicarles un tema muy bonito El tema de la ganadería, y el tema de la ganadería visto desde los propios ganaderos No de los que tienen miles de cabezas, sino del ganadero que con esfuerzos mantiene sus animales Por acá, en esta zona de la Sierra de Quila, municipio de Ameca, Jalisco Se llama la Mesa de Ramos Vamos a platicarles la manera en que viven, que es una manera esplendorosa en este bosque Y su forma de trabajar el ganado Y aquí tenemos para que empiece a platicarnos A nuestro buen amigo, que es el propietario, junto con su padre De esta ganadería, de este lugar Vamos a pedirle que nos diga su nombre Jorge Suárez, a sus órdenes Jorge, ¿a cuánto tenemos aquí el ganado todavía? No, aquí adelante solamente unos 200, 300 metros están ya Bueno, a ver si llegan los caballitos Y esta mulita que se llama, ¿cómo? No, es macho, se llama Trombecio Trombecio, ¿por qué es ese nombre tan feo? Bueno, es que las bestias mulares no deben de llevar nombre bonito Y la gente que es muy mola tampoco Pues acompáñennos, vamos a ver los ganados Bueno, pues qué bueno Pues aquí está el ganado, mira qué bonito, qué chulada Están muy bien las vaquitas, no están más flacas, mira No, no, este, el ganado cimental es de muy alta conversión alimenticia Tienen un aprovechamiento muy, muy fuerte de lo que es toda la pradera Y no solamente eso, sino que, ojo, ojo, ojo Sino que también ramonean Esto quiere decir que comen de los árboles y de los arbustos Excelente Pues vamos a seguir platicando con usted De este tema tan interesante de la ganadería Repetimos, del ganadero Que verdaderamente se la rifa Se la juega por México Con su pequeño ato Cuidando, ahorrando, administrándose Para tener ganancias Dar empleo Y tener, pues, pesos que echarse a la bolsa Para seguir reinvirtiendo Acompáñennos Ya saben que les van a dar su salve, ¿verdad? Es correcto, sí, ya los tenemos acostumbrados Y ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen, a gusto Aquí tienes el bebedero cerca Sí, aquí está, a nuestras espaldas Y, bueno, las vacas más grandes llevan tres partos Y las más jóvenes apenas están en el primero De las más jóvenes, ahorita no las tengo aquí a la vista Las que están aquí cerca con nosotros Ya esta tiene tres, esta también Y esa solo dos La, la, el grueso de la carne que ustedes le ven Es solo pradera Solo pradera No, no tienen complemento de concentrados Excelente, o sea Esta carne verdaderamente es carne de res Sin ningún elemento químico que pueda ser nocivo para la salud de los consumidores Para nada Solo pasto Solo pasto Alimento natural Sí, solo pasto Y en el Y en el tiempo del estiaje Solamente residuos de la cosecha de maíz ¿Tú vienes de familia de ganaderos? Sí, señor Así es, herencia de mi padre y de mi abuelo Muy bien, de aquí de la zona de América Y aquí a un lado tenemos a tu papá Vamos a saludarlo Señor, ¿cómo se llama? Yo me llamo Jorge Humberto Suárez Muy bien, ¿de aquí de Ameca? Aquí estamos, sí señor Estamos ahorita en una zona que se llama Mesa de Ramos En un poblado de Mesa de Ramos Un rancho como ustedes pueden apreciar Un rancho muy bonito Conservando el nivel forestal Y pues contribuyendo en todo lo que podemos a la ecología Si se puede saber, ¿cuántos años tiene? ¿Y cuánto tiempo dedicado a la ganadería? Mire, yo tengo ahora 78 años cumplidos Y me he dedicado a la ganadería durante 60 años Yo sabía por mi abuelo, allá donde nos criamos Que para el cerro, como aquí para la sierra Pues no hay mejor que las mulas y los machos Que son todo terreno, ¿no? Así es, dentro de los equinos es la bestia de todo terreno Y que realmente son los que franquean todos los lugares Que son realmente difíciles para los caballos Con frecuencia se dice que la gente que no conoce Que por ciertos caballos, ¿para qué se montan? Bueno, porque aquí es una herramienta Para eso está destinado y domesticado Y bien tratado, porque veo que a estos animales Pues se les trata bien hasta eso en la alimentación Están utilizando pues para su alimentación El pasto verde Y se les complementa con grano Y avena Hoja de maíz verde Y en tiempo De El estiaje Se les proporciona también Grano y a veces Suplemento alimenticio Cuando el estiaje es prolongado Vamos a seguir platicando aquí Con esta familia de ganaderos En la Sierra de Quila Acerca de este interesante tema Que es la ganadería Y la ganadería La ganadería intensiva Desde que repetimos Hay ganaderos pequeños, medianos Los grandes y los muy grandes Pero la base de esa pirámide Son las familias como las que estamos platicando Que ellos, repetimos Se la rifan diariamente Para que haya carne sana en su mesa Acompáñennos Acá Mira Dale Míralo De campo el hombre Bendito Dios Dale ¡Gracias! 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 Estamos gustosos y más gustosos y felicitamos a la revista Tierra Fértil, a todos sus bellos reportajes, a todas sus bellas enseñanzas que nos dejan con todas y cada una de los programas, de todo lo que captan precisamente de los agricultores. No es una cosa maquinada en un escritorio, está hecha y vivida directa de los productores y agricultores. Felicidades, Tierra Fértil. Muchas gracias, señor. Y muchas gracias a ti, Jorge. Gracias a ti, Conrado. Qué bueno que nos visitas, que nos honras con tu presencia. Y a mí me hicieron pasar, de verdad, unas horas extraordinariamente felices, igual que a usted seguramente. Gracias. Vamos a un corte. Regresamos con más para usted. AgroScience presenta AgroScience cosecha mayores ganancias Bueno, vamos a presentar, en esta ocasión, los productos de AgroScience aplicados a esta maravilla que ve usted, de papa. Y un productor que se ha dedicado durante mucho tiempo a esto. Profesor, ¿qué aplicaste para tener esta extraordinaria belleza de cultivo de papa? Mire, sí, al inicio del cultivo aplicamos lo que es PUSH, ROT Factor, Turgen Calcio, Turgen Silicio y UMIX KP. Es lo que aplicamos de la línea de AgroScience aquí en el cultivo. ¿Cuánto tiempo llevas utilizando la línea de AgroScience? Este es el segundo año que la estamos utilizando. Muy bien. Y la verdad, yo había visto otros cultivos en otros lugares, pero las plantas se ven muy vigorosas, muy sanas. Sí, 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 vaya que sí se nota la diferencia en comparación a otra línea que yo venía manejando anteriormente. Definitivamente he visto el cambio, como usted lo está mencionando, en cuanto al vigor de las plantas, la sanidad más que nada. Por eso es que me he inclinado más hacia la línea de AgroScience. Mencionaste un punto muy interesante. ¿Has tenido necesidad de usar algún plaquicida o algo contra alguna plaga? Sus productos traen un inmunopotencializador que hacen las plantas más resistentes. Entonces, solo le vamos tirando los fungicidas cuando lo va pidiendo la planta. Antes la vamos llevando nada más con los productos de la línea. Veo que tiene dos variedades de papa. Esta que vemos floreada y aquella que tiene un menor tamaño. ¿De qué variedades son? Mire, las que estamos aquí, donde estamos en el terreno aquí, las floreadas son fianas, la variedad es fiana. Y las que no están floreadas son ágatas. Son ágatas, son papas más rápidas de 90 días y estas son de 120 días a partir del momento de siembra, a cosecha. Muy bien. Y con la aplicación de AgroScience, el rendimiento en tonelaje, ¿cómo lo has sentido? Mire, le digo que el año pasado sí tuve más o menos unas 5 toneladas más arriba del anterior que ocupaba yo otra línea. Y por eso es que me di a la tarea de ocupar estos productos. O sea, más que nada, usted lo está mirando la sanidad. Profesor, ¿tú le recomendarías a los productores que nos venden en la República Mexicana, en Estados Unidos y en Centroamérica, el uso de los productos AgroScience? Ah, claro que sí, sin duda alguna. Yo les recomiendo ampliamente la marca, vaya, AgroScience. Y pues es que trae un portafolio realmente grande de productos, principalmente de nutrimentos que le sirven a las plantas. Y como usted lo está mencionando, aquí no hay engaño, aquí están las plantas y aquí se están viendo. Claro que sí. Sí, con toda seguridad yo recomiendo AgroScience. Bueno, pues amigos, cosechen mayores ganancias con los productos AgroScience. Y aquí está la prueba. AgroScience, cosecha mayores ganancias. AgroScience presentó Ahora los invito a que nos acompañen a presenciar un resumen de la producción de maíz en Jalisco. Su espíritu combativo, aguerrido y luchón, ha colocado a Novacem en la mente del consumidor. Y aunque no ha sido un camino fácil, en sus más de 20 años de trayectoria, han logrado hoy cosechar grandes éxitos. Como los rudos y los fuertes, se abrieron camino. Frente a los grandes, frente al campo, hicieron lo necesario para ser alguien en el mundo del maíz. A la par de ir conquistando parcelas, Novacem ha avanzado en tecnología, invirtiendo sus recursos en crear programas de genética para obtener híbridos de maíz de clase mundial, demostrando lo que son realmente innovación y tecnología, dando pie a dejar a un lado rudos y fuertes. Hoy evolucionan, con un cambio sustancial, un cambio de adentro hacia afuera, que pronto se verá reflejado en todos lados donde esté presente Novacem, porque más que maíz, son futuro y buscan construir uno mejor para el campo mexicano. Hoy Novacem es el poder del maíz, la traducción de lo que son, de lo que hacen día a día, el poder de la investigación, de su semilla, de la fuerza de ventas, el poder de Novacem, para ayudar al agricultor. El poder del maíz como agente de cambio, replanteando así la forma de salir a la calle y presentarse con su nueva campaña, una campaña que va desde el equipo de investigación en laboratorio, hasta sus agentes de ventas en campo, descubriendo todo el potencial del agricultor y de su tierra, nuestra tierra. El campo es nuestro, a darle. Es el compromiso de Novacem, de trabajar hombro con hombro con el agricultor, de estar a su lado, declarando así que su trabajo no termina con la entrega de la semilla. Bueno, pues el poder del maíz. El campo es nuestro y vamos a darle. Hay que darle, así es. Es una palabra muy completa. Hay que darle al campo lo que nos ha dado. Hay que regresarle al campo lo que nos ha entregado por años y por años. Hay que darle, hay que trabajar para que el campo sea mejor cada vez y las familias de los agricultores tengan mejores ingresos cada vez. Y también tengamos mejor maíz en nuestras mesas, ¿no, Manuel? Sí, en calidad de tortillas, claro que sí. Que sea una calidad, digamos, nutricional, de acuerdo a las necesidades actuales, que ya no haya tantos conservadores, que ya no haya tantas cosas que le hagan daño a la salud a las personas. Eso es a darle. Y pues a darle también más toneladas al productor, ¿no? A darle más toneladas al productor. Esa es una de las encomiendas que tenemos muy fijas en Novasem. Es una, digamos que es un reto muy fuerte el que tenemos que darle cada vez más y más toneladas, porque, bueno, tú sabes que la economía de los países, no nada más de México, de los países, está ahorita mediatorada. Y, bueno, en algún lado tenemos que apoyar y cooperar para hacer que las familias vivan mejor cada año. Así es. Así es. Y, bueno, pues el maíz es uno de los productos que tiene mucha demanda a nivel mundial, porque del maíz, el maíz tiene que ver con cientos de productos alimenticios, ¿no? Sí. No solamente como granos, sino que se incluyen muchas cosas, ¿no? Sí, efectivamente, yo me quedé en 300, 300 subproductos que se sacan del maíz, independientemente de los que ya conocemos normalmente, la harina, el aceite, el almidón, etcétera, etcétera. Hay 300, hasta ahí me quedé, no sé cuántos más hay ahorita. Sin embargo, es uno de los, digamos, productos más demandados a nivel mundial para todo, ¿no? Y, bueno, pues el sinúmero de cosas aquí lo tenemos. Vamos a pedirle a nuestro amigo Rolando, pues que, a ver tú, Manuel, que traes manos libres. Aquí, aquí, al azar tomamos esta, esta mazorquita. Y mire usted, qué chulada de maíz, como hacía mi abuelo. Miren nomás. ¿Eh? Esto es lo que produce Novacem. Es una muestra. Y, además, ya lo comprobé. Primero, primero yo. Me comí casi media mazorca. Y tiene un sabor extraordinario, como si fuera elote cocido. Sí. Sí, bueno. Es una de las características que tiene este tipo de maíces. Que son muy palatables, se llama. Y por eso la tortilla, cuando llega a la tortilla, o sea, hay un sinúmero de factores que la gente hace que vuelva a comprar de esa tortilla. La exige. Claro. Porque tiene un sabor diferente, así es. Muy bien, pues aquí están los productos de Novacem. Esta, ¿qué variedad es, Manuel? Esta variedad se llama N1R03. Es un híbrido especialmente para riego y para suelos pesados, así como lo podemos ver aquí en la barca Jalisco. Estos lugares son muy pesados. Estos terrenos son pesados y entonces tienen problemas cuando hay exceso de lluvia. Y este maíz sirve precisamente para aguantar esos excesos de lluvia o nacer perfectamente sembrados en seco y echándole el riego atrás, que es muy pesado los riegos. Y entonces no todos los maíces nacen así tan bien como este. Novacem ofrece esa variedad de híbridos para cualquiera que sea el terreno. Pardos, negros, rojos, arenosos, etc. Todo tipo de terrenos se adaptan muy bien nuestros maíces. ¿Se recomienda a nuestros amigos que se vengan a Novacem? Bueno, efectivamente, en Novacem nosotros estamos seguros de que van, una vez que usen la marca, que usen los híbridos de la marca, estamos seguros que van a bajar costos. Ese es el primer indicio de que les va a ir bien sembrando la semilla Novacem. Y bueno, pues como dice tu nuevo lema, el nuevo lema de Novacem, el campo es nuestro. A darle, hay que darle. Bueno, aquí estamos con el amigo, ¿cómo te llamas? Gerardo Velásquez. A ver, Gerardo, miren nomás, esto no puede ser más ranchero que nada. Mira nada más, ¿qué es? ¿Es un cabrito? ¿Es becerro? Es un borreguito y costillas de lechón. Al estilo, a la leña. Sí, a la leña, pura leña. A ver, ¿qué le echas de condimento nomás? Pues sí, es un secreto que me prepararon para seguir trabajando. ¡Está bien! Si no, dejamos la chamba, nos dejamos a vender borre. Sí, sí, así me lo ves, ¿no? Sí, ahorita aquí tenemos el borreguito y las costillitas y ahorita voy a poner un consomecito también. Ah, vale pues. Sí, así me lo vas a hacer. ¿Cuánto tiempo lo pones ahí en alumbre? Tiene que estar como cuatro horas, cuatro horas y media. ¿Y lo vas volteando? Sí, le voy dando la vuelta, sí, ahorita le doy la vuelta. Ah, está bien. Eso tiene que ver con el, algo parecido con el cabrito de Monterrey, ¿no? Sí, pero este sabe más bueno todavía. ¿Ah, sí? Sí, sí. Vamos a ver si es cierto. Ah, no, vamos a ver que sí. ¿Cómo hiciste el consome? Ya sé que era santa secreta, pero a ver. No, el consome lo hice con carne de res, verdurita, elote, papa, zanahoria, chayote y todo. Se oye muy bien, ¿eh? Sí, no, no, y sabe. ¿Y le vas a echar salsacita? La salsita mexicanita, sí, que lo hacemos aquí para que quede y todavía más bueno. Muy bien. Ese es el inicio, pero ya sigue la carnita. Sí, la carnita y de botanita, imagínate. Ya, ya, ya está tardando. No, no, ya va, ahorita, ahorita, un minuto ya estamos haciendo. Muy bien, acá está, vamos a ver, está para ahí, para que vean a sus amigos y se les antoje por allá. Miren nada más, ¿eh? Qué chulada más, prieto, miren nada más. Ahí está la cabecita. Eso es todo. Huele. Huele sabrosísimo. Pues al rato nos vamos a desquitar, ¿eh? Sí, no, ya ahorita, ahorita, atendemos ahorita ya. ¿Ya dijiste? Sí, ya estábamos ahí. Bueno, aquí me trajo mi consomé, alguien que dijo que es mi sobrino, porque me dijo tío. Bueno, primero vamos a echar el limoncito. Nomás que este limón a veces le sale una gota. Sí salieron, salieron como tres. Limoncito, miren. Ya tiene su limón. Y luego aquí una tortillita. Vamos a ver si es cierto lo que dijo el amigo que lo hizo. Miren, este consomé tiene más sabor a caldo de res que a otra cosa. Efectivamente porque es de res, ¿no? El borrego es solamente para la carne. Va a ser el segundo platillo. Y por lo pronto esto está muy aceptable, ¿eh? Por lo que le falta un chilito verde, una cosa así, pero muy buena. Miren, ¿no es un chilito? Aquí también. Muy bueno. Pues vamos a seguir. Vamos a esperar la carne, que sí es borrego. Y ahorita les comento cómo está. Por lo pronto, los invito a que... Para que hagan lo mismo donde quiera que estén. Salud. Ahora vamos a hacerle los honores al borreguito. Que en paz descansa. Pero que se ve muy sabroso, huele muy bien. La carne está muy blanda. Ya vimos el proceso. Es el borrego de la receta secreta. No nos la quisieron dar y qué bueno. Pues si no nos dedicamos a vender tacos de borrego. Y me preguntan qué paro qué ha dejado el consomé. Para bajarme la carne. Ya me la bajé muy sabroso. Y bueno, yo voy a tener que seguir trabajando. No sé ustedes. Es una comida auténticamente campestre. Yo voy a comer. ¿Qué le ha parecido el programa? Tenemos más para usted. No se despegue del televisor. Pacifex Fertilizantes, tu aliado de confianza, presenta. Bienvenido. Estas son las breves del campo. El volumen de producción de café cereza en Hidalgo disminuyó entre 2015 y 2016 al pasar de 35.229 a 31.733 toneladas. De acuerdo con el Atlas Agroalimentario 2016, elaborado por el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera. Hidalgo se mantiene en la sexta posición a nivel nacional y dentro del top 10 de entidades productoras de café cereza. Del año previo al actual, el volumen de producción de café en el estado registró 3.496 toneladas menos. Productores afiliados al Consejo Nacional Agropecuario, en voz de su nuevo presidente Bosco de la Vega, se comprometieron a mantener los precios bajos al consumidor durante el primer semestre del 2017, en el marco de la presentación de la estrategia comercial Mexicanos Alimentando a Mexicanos, cuyo propósito es no impactar severamente en los bolsillos de los consumidores con menos ingresos y fomentar el consumo de alimentos mexicanos en el país, Bosco de la Vega, quien en enero asumirá la presidencia del CNA, aseguró que los productores absorberán el costo de los productos ante una eventual alza en los costos de producción. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación informó que durante la época de fiestas decembrinas se restringirá el ingreso al país por la vía turística de carnes frescas de res, pollo, pavo y cerdo. Por ello, la dependencia federal fortaleció el programa de inspección en sus 65 oficinas ubicadas en 16 puertos, 29 aeropuertos y 20 puntos fronterizos, con lo que se protege al país del ingreso de mercancías que pudieran ser portadoras de plagas o enfermedades no existentes en el territorio mexicano y que implicarían serias afectaciones al sector agroalimentario nacional. Gracias con la información Nora Sánchez Perzaval. Pacifex Fertilizantes, tu aliado de confianza, presentó. Porque ustedes lo pidieron, realizamos un programa muy interesante acerca de las granjas porcinas. Le va a gustar, acompáñenos. Amigos de Tierra Fértil, hoy es un día especial. Vamos a platicar de la porcicultura, es decir, el proceso de generar cerdos para el consumo humano, pero cerdos de buena calidad, con un buen manejo, pero sobre todo con sanidad e inocuidad suficientes para que el producto cárnico sea de calidad de exportación. Y quienes se encargan de eso, que hacer este trabajo que es muy acucioso, son gentes como, por ejemplo, el médico veterinario que nos acompaña el día de hoy. ¿Cuál es su nombre médico? Dagoberto Cortés Coronado, médico veterinario zootecnista. Y aquí en esta granja, ¿usted qué puesto ocupa? Soy el asesor técnico aquí de esta granja, desde hace poco más de 30 años. Estamos aquí trabajando. Cuando yo inicie aquí, cuando en esta granja se tenían algo así como 150 vientres, hoy en día tenemos mil vientres en esta granja. Y aquí en el ingreso tenemos medidas de bioseguridad, tenemos aquí un desinfectante para el calzado, ingresamos por esta parte por un túnel donde hay un sistema de fogger con desinfectante también para evitar cualquier problema que podemos traerle a los cerdos. Muy bien, médico, pues entonces procedemos a ingresar a la granja La Providencia y a presentarles a ustedes todo lo que se trabaja con mucho esmero en este lugar. Ya nos desinfectamos los pies, las suelas y pasamos acá a un baño. ¿De qué dijiste, médico? Es un desinfectante, es un sistema de fogger para desinfectarnos. Muy bien. Cuerpo completo. Muy bien. Ya nos pasamos por la desinfección, es una brisa. Ya pasamos a esta otra área y aquí ¿qué vamos a hacer, médico? Aquí vamos a hacer unas carnitas más al rato porque estamos de fiesta. No, hombre. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora ya estamos entonces desinfectados. ¿Ya vamos a ingresar o falta algo más? Yo creo que tenemos que ponernos ropa adecuada aquí para ingresar, overall, overall y botas. Muy bien, pues entonces procedemos a ponernos el overall, las botas para que se garantice la sanidad y no cuidad. Entonces procedemos al lugar donde nos mencionas y vamos a entrar aquí a esta área. Adelante, médico, no vaya a salir el perro. No, 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 ya, ya, ya. Bien, vamos a ver. Aquí ya están listas las botas que nos van a proporcionar para, para entrar a la granja. Ahí con su permiso yo voy a aplicarlas, ponerlas primero las mías. Bueno, amigos, ya quedamos listos con la ropa desinfectada y que incluye las botas, el overall, en la cabeza yo creo que andamos bien. Ahorita, si no, ahorita el médico nos va a corregir y vamos a estar expuestos ya para entrar a la granja. Acompáñanos. Médico, ¿aquí en qué lugar estamos? Aquí estamos en una maternidad, ya estas cerdas ya están listas para parir. Como vemos, les comentó el doctor Dagoberto, se suben cinco, cinco a seis días antes de parir. Hay que darle su baño, preparar toda la sala y para que esté lista y apta para que tengan un buen parto las puercas. Y una vez que parieron, ¿cuánto tiempo permanecen en este lugar, junto con los lechones? Bueno, nosotros tenemos una lactancia de 24 días, promedio, es lo que nos duran aquí. Y luego se dividen y los lechones van a dar, los lechones van a dar a otro lado. Ah, lo que les comentaba el doctor, van a sitio dos, se destetan y las cerdas van a su área de, o sea, corrales de destete para próximamente cargarlas. Allá la secan de leche y ya siguen su vida normal hasta su próxima carga. Exactamente, su ciclo es después del destete, la cerda entra en celo a los cuatro o cinco días después y procedemos a cargarlas, a inseminarlas. ¿Qué alimentación, es una alimentación especial para las cerdas en esta condición? Sí, la cerda aquí se llama lactancia, aquí ocupamos un alimento con un poco más de energía por el desgaste que van a tener con los lechones, por eso es especial. Cuando están las cerdas gestantes en la gestación hay que dar otro tipo de alimento, algo que tenga un poco más de fibra para que tengan mejor metabolismo. Aquí por el desgaste se da lactancia. ¿Cuántas veces se alimentan al día las puerquitas? Aquí lo mejor sería las veces que más lo puedas dar, que más puedas proporcionarles el alimento es lo mejor. Vamos a entrar a esta sala, una de las salas de maternidad donde ya están las puercas con sus lechones. La mayor parte de ellos que tienen poco tiempo de haber nacido, ¿no es así, médico? Así es, como ya lo dijo aquí Conrado, estamos en una sala de maternidad donde ya parieron todas estas marranas, vamos a pasar para que puedan tomar ahí las mejores imágenes de las crías. Bien, bueno, pues aquí ya entramos y pues todas las puerquitas están ya, aquí están amamantando una de ellas, pásale médico para que podamos observar pues este espectáculo maravilloso de la vida. La madre amamantando a los lechoncitos. ¿Cuánto tiempo tienen de nacidos estos lechones, médico? Estos lechones deben tener 24 horas a lo más, pero aquí que nos muestra el registro de ella, el gallo por favor. Aquí los tienen. Los tienen registrados, como debe ser. A ver médico, ¿tú qué tienes aquí, los registros? Esta cerda parió el día 6. El día 6. O sea, ¿cuánto? Ayer. Ayer. Entonces, ¿vega 24 horas? 24 horas, exactamente. Allá, como siempre, ya se desbalagó un lechón, pero ahí te encuentras el camino. Así es. Algunos tienen todavía el resto del cordón umbilical, es decir, el fracteán son recién nacidos. Exactamente, así son. Entonces, en estas condiciones y en esta sala de maternidad, me decías que tienen un periodo para destetar, ¿verdad? ¿Qué es de cuántos días? 24 días. 24 días. Entonces, ya después los apartan y los legiones van al proceso de desarrollo, ¿verdad? A su área, se llama área de destete, que es el sitio 2. Sí. Y de ahí brincan a la otra granja, que después vamos a ir, que es allá en el quemado, y pues procede ahí la encorda. Bueno, aquí siente un poquito más calorcito, yo creo que hace una condición necesaria. Y estamos en el área de destetes. Vamos a pedirle al médico que nos platique acerca de esta zona de la granja. Los cerditos aquí, ¿cuánto tienen de haber nacido? Sí, aquí esa es área de destetes, como bien lo dijo Conrado. Los lechones llegan aquí de 24, 25 días procedentes de la maternidad. Aquí pasan, aquí pasan tres, cuatro semanas más para irse al sitio, al sitio 2. Aquí los distribuimos por tamaño, por cantidades iguales y por sexo. Estos lechones, desde aquí, no vuelven a mezclarse con otros animales, con otros cerdos, para que su proceso, su desarrollo no se vea entorpecido por esa razón. Porque si los juntamos, hacemos revolturas, cada revoltura que hagamos, pues es un problema entre ellos. Se pelean hasta llegar a matarse. Entonces, lo más conveniente es que el lechón se vaya con sus compañeros desde esta parte, desde esta área, desde el destete, hasta la finalización, hasta el rastro. Aquí entonces nos duran, en esta granja, aquí en estas instalaciones, tres a cuatro semanas y ya pasan a la siguiente área que es la engorda, desarrollo y engorda. Bueno amigos, ya llegamos a la granja El Quemado, que es el lugar donde llegan ya los lechones a cierta edad para finalizarlos y sacarlos a la venta. Vamos a pedir al médico que nos platique cuál es ese proceso y dónde empieza y dónde finaliza. Correcto. Como ya lo dijiste, estamos aquí en la granja El Quemado, que es el sitio 2-3, desarrollo y engorda. Esos animales vienen procedentes de la granja La Providencia, donde estuvimos hace un rato, que es el sitio 1. Llegan aquí de entre ocho y media semanas, ocho y media a nueve semanas de edad. Aquí van a pasar ya el resto de sus días para salir el rastro alrededor de 25 semanas, con un peso sobre 120 kilogramos. Aquí las condiciones para recibir este lechón, pues deben ser también óptimas, ya que en esta edad requiere también de cierta temperatura. Ya no es tanto como el recién destetado, pero aquí sigue requiriendo alrededor de unos 25 grados centígrados, para que no pierda tiempo el lechón en calentarse, no pierda energía en eso, todo lo que consume, pues que lo esté convirtiendo en carne, que finalmente es la chamba, es el desempeño de él, es lo que debe de producir. Bueno, estamos aquí con el buen amigo Fernando, es el encargado de las labores en esta granja porcícola, y vamos a pedirle que nos explique el proceso de las excretas para convertirlo, uno en alimento para bovinos, y otro los líquidos como lixiviado para abonos y lo que se pueda rescatar. Sí, el proceso viene desde un inicio, todos los drenajes están comunicados a una sola fosa, que es la que se encuentra aquí detrás de mí, es un punto donde se reúne todo el estiércol, hay un proceso de lavado en el separador de sólidos que tenemos aquí a un lado, el proceso que se le da una vez que se logra separar los sólidos, hay un proceso de fermentación en tambos comunes, tambos de 200 litros, hacemos un proceso de melaza con reciclado, ¿qué porcentaje es Fernando? El porcentaje es más o menos como un 10% de melaza con el 90% de reciclado, el proceso dura 25 días para que quede apto para el consumo del ganado bovino, esa es la manera de procesarlo. Amigos de Tierra Fértil, no nos queda más que agradecerle a todos ustedes, médico, médico también, Fernando, y a toda la gente que trabaja diariamente aquí para que se produzca cerdo de calidad y para que Jalisco y México sigan también en ese lugar tan privilegiado ahora que es tan demandada la carne de cerdo en el exterior, sobre todo por el mercado de China. Médico, muchas gracias por recibirnos, por su confianza y por sus conocimientos. Y gracias a ustedes amigos del auditorio, que nos están acompañando en todo el programa. En un momento continuamos con más de Tierra Fértil. Ahora vamos a presentarle a usted un asunto poco usual, la producción y manejo de búfalos en la sierra de Jalisco. Junto con esto vamos a presentarles un pequeño segmento para que vea usted los riesgos que asume el equipo de Tierra Fértil para llevarle a usted la información agropecuaria. Bueno, andamos en el municipio de Mazamitla. Este lugar se llama Flor del Campo. Andamos aquí con nuestro amigo Jesús Cepeda buscando una manada de búfalos. Vamos, va a ver qué interesante. ¿Dónde andan las búfalas? Claro que sí, ahorita vamos a subir aquí a la loma, vamos a llamarlas de ahí. Esperemos que salgan de aquí, de esta barranca, acá para esta encinera. Vamos adelante a seguir buscándolas. Pues acompáñennos a ver cómo nos va con las búfalas. Búfalo, 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 vamos a hacer algo. A ver, dime. Denme cinco minutos, voy a ofrecerle la sal dentro del corral, a ver si la logro encerrar y ya les hago un llamado para que se arrimen a tomarlas más de cerca. Ya vas. Sí, desconocen. Como a ellos ustedes no los conocen, se pueden poner un poquito más nerviosos de lo común. Denme chance. Adelante Jesús, aquí te esperamos. Bueno amigos, en este punto de la sierra de Mazamitla, conocimos a nuestro buen amigo, el médico veterinario Jesús Cepeda. Es un especialista en este tipo de animales. Mi primera pregunta, Jesús, ¿son bovinos? No, este es, se puede decir, otra familia. Son bufalinos. Bufalinos. Bufalinos, así es. Ok. Pues no tienen parentesco directo. En lo poco que yo sé, por ahí la literatura marca, traen dos cromosomas más este tipo de ganado, entonces siento que no tienen nada que ver uno con los otros. Que sí, ya en cuestiones de manejo son muy similares. Si se fija, pues se pastorean en terrenos muy quebrados, rústicos. Este ganado es muy resistente. Los alimentaciones es muy similar a la del bovino. También se salitrean igual que el otro ganado. Hay que llevar su calendario de vacunación, desparasitación, llevarlos al pie. Y de ahí en lo siguiente, pues no tienen mucho, mucho cusco. Bueno, aquí anda el macho como queriendo pelear. Pero pues vamos a confiar en que te conoce bien. Son animales que se cuidan mucho a las crías, ¿no? Sí, es un ganado muy territorial. Si se fija, siempre están atentos al posible cazador, que en este caso seríamos nosotros. A una vaca le podrás pelear, le podrás dar una... Bueno, después te la granjeas con una comidita, le ofreces su comida, la tienes bien atendida y te sigue aceptando y tratando bien. Este ganado tiene mucha memoria. Una vez que los agredes, jamás se van a olvidar que tú los agrediste y aguas cuando a ellos les toque agredirte a ti, porque... Así te va. Aquí un toro se te hizo un poco rejego, ¿no? Sí, de repente este semental, en la temporada pasada tuvimos... Este prieto que está aquí frente. Es este animal que tengo aquí a mi derecha, es el semental. Le llamamos el muchacho. El muchacho. Andaba ahora sí que de muchacho, con hembras, bobinas. Lo tuve que separar por cuestiones de manejo y obviamente andaba en celo. Se me puso más agresivo de la cuenta y se me pasó la mano, lo agredí. Y ahora, pues bueno, ahorita voy a tratar de acercarme. Era muy noble, espero que siga siendo. Y de ahí el ejemplo, pues que nunca hay que agredirlos. Ahora este ya me tiene un poquito de recelo y yo también a él. Más vale, ¿verdad? Ya te estaba viendo desde ese matorral, así como escondiéndose. Y ahora va allá con su manada a poner orden ahí donde está la sal. Sí, vamos a dar una vueltita por media manada para que los aprecien más a fondo. Vamos, pues. Ahí vengo. Ahí va el camarógrafo contigo. Muchacho, ven. Muchacho. Ahí va Jesús con el muchacho, nomás. Ya se... Ya no me aceptó igual que antes. No, ya se volteó... Perfectamente. Se volteó a la defensiva. Exacto. Sí. Entonces, señal de que me dice, ¿a dónde vas con toda tu gente? No te arrimes, ¿verdad? Entonces, de aquí del lejecito se ven los toros. Y más ese tipo de toros enojados. Imagínense que tiene, no mal recuerdo, como dos veces más fuerza que el bovino. Ah, chico. ¿A qué se debe ya? Está muy interesante ese dato. Cuestiones de su morfología, si se fija, qué grande pecho y pescuezo tienen. Entonces, en sus países de origen, este ganado lo usan como triple propósito. A ver, ¿cuál? Trabajo, leche y carne. Pues vamos a seguir platicando de esta maravilla de ganado, de los búfalos. Acompáñenos. Vamos ahora para ver desde este lado, desde la pradera, cómo se comporta, sobre todo el muchacho que te sigue viendo, Jesús. Como que no te quita la vista. Ahí está atento el muchacho. No se le olvida que hace un tiempo lo regañé y todavía está sentido conmigo. Como les platicaba, este ganado tiene una memoria muy fuerte, muy marcada. Hay que siempre tratarlos bien. Muy bien. Este tipo de pasto es inducido, ¿tú lo sembraste? Sí, estas son estrellas africanas. Este pasto es sembrado. Normalmente, el otro ganado a esta estrella no le entran porque es muy, es dura, es detallo duro. Entonces, este ganado, no tenemos ese problema. Tanto de Rhodes como el llanero, cualquier variedad de pastos, normalmente el ganado anda despuntando. Este ganado se empieza a sentir un poquito falto de pasto y le empieza a entrar a los tallos, al ramoneo ya ni se diga. A huisachar y a lo que encuentre. Le entra al guinar, le entra al huisache, tepoja, ramas de árboles más altos, todo lo que va encontrando, le baja al tallo. Retírense un poquito, muchacho. Muchacho, cálmate. Ahí viene el muchacho, ya nos desconoció. Ahí va Jesús. Pero ya venía. Otro dato bien importante. A ver Jesús. Cuando vayamos a manejar este ganado, hay que hacerles ver que somos más fuertes, más imponentes, más altos que ellos. Aunque no sea cierto, obviamente él es más fuerte. Hay que ponernos unos zancos. Por eso es que levanté la mano, siempre hay que entrar con una vara, un objeto que te vean más alto que ellos, entonces ya eso les causa miedo. Te respetan. Ya se fue el muchacho para allá. Ya quedó bien con sus damas y también quedó bien contigo. Así es, sí, él cuidando su manada de hembras. A nombre de nuestro auditorio de tierra fértil y propio, te agradezco mucho tu colaboración. El agradecimiento es mío. Aquí tiene su casa, para todo el público, aquí tiene su casa. Estamos a sus órdenes. Ojalá y nos sigan visitando para sacar adelante todo esto. ¿Cómo no? Bueno, ya sabemos el camino y aquí nos vamos a tener próximamente. Muy bien, muchas gracias. A ti. Aquí estamos a sus órdenes. Para llevar hasta su hogar la información del campo de México, los equipos de reporteros y camarógrafos de tierra fértil, con frecuencia tenemos que afrontar peligros como este, que se presentó al bajar de la sierra, una fuerte tormenta que hizo crecer los ríos hasta niveles muy peligrosos. Por fortuna, tras varias horas de espera y con la ayuda de la familia ganadera de los Cepeda, pudimos salir bien librados de esta. En un momento continuamos con más de tierra fértil. A propósito de fin de año y ante las imágenes de los Reyes Magos, una festividad muy tradicional en nuestro México, quiero aprovechar para agradecer a usted el favor de su atención durante este año que termina y reiterarle que el próximo, el 2017, seguiremos con usted. Tierra Fértil, con todos sus medios, agradece a nuestros clientes, a nuestros televidentes y a nuestros lectores, su confianza, pero sobre todo la continuidad que han seguido con nosotros. Les prometemos que seguiremos en la misma línea y los esperamos para la próxima semana en otro homenaje más al campo de México. Muchas gracias. Bayer CropScience presentó Bayer CropScience.